Continuamos informando sobre lo que está realizando el municipio en este plan de ataque contra el COVID-19. La siguiente fase es la de desinfección a centros de abastecimiento y a los parques públicos. El sofá de combatir el rebrote de COVID-19 que vive Santa Cruz de la Sierra realizará una desinfección de centros de abastecimiento y parques desde este fin de semana. Estos días posteriores a la fiesta de Año Nuevo, el día sábado 2 y domingo 3 de enero se hará un plan de desinfección masiva en los espacios públicos, en las plazas y en los mercados de abastecimiento, en los mercados municipales. Esta desinfección se hará en estos espacios públicos, están dentro del plan de ataque contra el COVID-19 para dar una mayor tranquilidad a la población. Arrancarán con los centros de abastecimiento y continuarán paulatinamente con los 100 parques para que la población asista tranquila a los mismos y así ir frenando de a poco la curva de COVID-19 que vive el departamento. Se empieza este sábado y domingo aprovechando que los centros de abastecimiento van a estar cerrados para poder hacer esta desinfección. Y posteriormente se va a seguir la desinfección los fines de semana para poder tener los espacios públicos también en óptimas condiciones y que la gente se sienta, la población se sienta tranquila para poder acudir a estos espacios.